Música Cerca de las 8 de la mañana, tal como está previsto, la nena de 12 años que fue violada por un vecino de 60 en la localidad jujeña de San Pedro fue sometida a una cesárea ordenada por la justicia en el Hospital Materno Infantil de Jujuy. No fue aborto, fue cesárea. La nena de 12 años violada por un vecino que quedó embarazada pidió no seguir adelante con la gestación. Le hicieron una cesárea porque el embarazo estaba muy avanzado. El ministro de Salud jujeño, hay muchos métodos para interrumpir el embarazo. Click.twitter.com barra 3fej. Saufka, TN, Todonoticias, arroba Todonoticias. 18 de enero de 2019. La operación no presentó complicaciones y según confirmó el ministro de Salud Gustavo Borasjid, al sitio Todo Jujuy. La beba nació viva con un peso de 703 gramos y se le están haciendo los estudios de rigor en el área de neonatología. Este mediodía las autoridades del hospital brindarán una conferencia de prensa para ampliar la información sobre el estado de salud, tanto de la nena como el de la beba, que será dada en adopción. Días atrás, y en medio de la polémica que reavivó el caso, integrantes de la red de profesionales por el derecho a decidir y miembros del sistema de salud jujeño señalaron que, Jujuy es una de las provincias con índice más alto de embarazos infantil y muchos de esos embarazos son producto de violaciones y abusos sexuales, intrafamiliares o no. Acentuaron que no existe límite de semanas de embarazo para su interrupción en caso de violación y que la ley rige desde 1921.